Ahi la traje, ya esta grabando igual, asi que... Ah ya esta grabando? Si Esta conectado vos? Podes conectado vos tambien igual Ahora conseguimos inflador Toma, me traes inflador? Inflador? La 20... 25 de a 8 Vale Perfecto A la otra bulgo Ahí esta! Entro Estamos ahi, trasladado igual O como se mueve? Mainzino 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 El albero Vamos a terminar el partido y arrancar el siguiente, ¿te lo sentaron? Una que tenía partido ¿No por el nombre? No, no, o sea... Acá ahora está grabando No me acabo de grabar Deja de grabar y apretamos a la grabadora Por el nombre El nombre es Leofay Perfecto Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, chavita! ¡Terminá! Muy buena, negro. ¡Venga, Voto! Terminá. ¡Qué buena! ¡Muy buena, negro! ¡Buenas, negro, buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Nope! ¡Ya toca ahí afuera del área! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.